Viernes 27 de enero 2012 Primera prueba del péndulo invertido rotacional con aumento de la velocidad de procesamiento Y mejoramos por otra parte Ok, fin de la prueba Inicio de prueba Básicamente se inicia con la condición inicial del punto de equilibrio a 90 grados la varilla Y a partir del punto de equilibrio se observa la regulación Posteriormente se harán pruebas de swing up para levantarlo desde 270 grados en posición de varilla Es un asunto de ganancia Prueba número 4 Ajustando las ganancias Y eso que estás buscando el punto de equilibrio No muy cerca Es decir, lo estás haciendo No Exacto Prueba número 4 Ajustando el 0 Prueba número 4 Prueba número 4 ok ese es un punto que yo voy a tratar de ponerlo ok, vamos a arrancarlo por acá arrancamos por aquí yo le voy a poner la varilla ya está me entraba cerca de este punto de equilibrio para que lo haga pero fíjense en esta prueba ¿está grabando todavía? si vamos a hacer un suñado manual otra vez se va manual y ahora la velocidad no, estaba muy lejos es decir, si no, no llego a no llego a no llego ajá, ahí sí ese sí bueno, si yo quería hacer su hijo sobre el que le da ahí pero vamos a revisar los videos y se los pongo en el cámara de él ok, yo creo que tendríamos que hacer un video de frente prueba número 3 cambio de ganancia se observó un mayor tiempo en la posición de 90 grados en la posición de 90 grados se busca un punto de equilibrio y se mantuvo más se mantuvo más tiempo en las pruebas anteriores ok conclusión, se mantuvo más tiempo con las pruebas anteriores empezó a acilar ok primera prueba de swing knock a lazo cerrado se puede observar que poco a poco está oscilando está provocando el levantamiento se está levantando pero hay que ajustar unas ganancias hay dos ganancias ahí para ajustarla bueno, pero ahí se ve que sí sí, pero va a tardar mucho ahí yo creo que ahí se quedó ahí creo que no lo levanten está oscilando vamos a ajustar unas ganancias ok segundo paso se van a ajustar unas ganancias segunda prueba de swing knock con 4 voltios de salida está subiendo más rápido está subiendo más rápido subió más ajá este sí va a llegar ahí está ahí está ahí no entró el control no, no, no pero llegó solo y simple pero ahí así como tiene a lo mejor puede llegar más rápido no, pero como podría decir por ahora ahora lo que no ha podido hacer es que cuando le meto un bloque de computación prueba primera prueba con todos los estados de control swing knock más control LQR ahí lo agarro pero se le salió se le salió otra vez ahí que tiene todo el dinero spot swing knock ahí ahí lo agarro y se va Ahí está Ahí está Muy bueno Muy bueno Ok, prueba de Swinop Acoplado al control LQR Con variación de ganancia ¿Quieres un poco subirlo? Sí, un ser Swinop Básicamente Levanta Y ahí agarra Un poco a poco Y ahí ¿Cuál es el brazo? El brazo que está vibrando Un problema en el cánico Perturbación Y hace que estume Pero aún así Se ve que es para poder regular Sí En una de esas dio tres vueltas Sin caerse Sí, posiblemente le falta algún ajuste O algo ahí con eso Yo creo que también ajuste de mecánico Ayudaría Sí, exacto Sí, porque tiene muchas debilidades Esta es una perturbación Claro, ahí está la vibración Y esa vibración no la vemos Pero queda en el brazo Acá no ha llegado Creo que ya ha perdido Ahora, le podéis imaginar algo Ahí hay un concepto en teoría de control En una perturbación De proceso Esto se calienta bastante ¿Crees que es la técnica que estamos usando? Usa mucha corriente Llega hasta que es 4 amperios 3 y 4 amperios Continua Imagínate 4 amperios Tiene caliente Ya le expliqué cuánto son 4 amperios Pero la potencia que viene de ahí Pero yo por eso Este ¿Cómo se llama? El detalle como decía Es un concepto Esa vibración Es una perturbación del proceso Siempre teníamos Una perturbación O a la salida del proceso O a la entrada del proceso Y existe la perturbación Dentro del proceso Esta perturbación Del proceso Es un ejemplo Por el diseño Pero es un ejemplo ¿Cómo se llama? A través ¿Cómo se llama? A través A través Y ese es el peor Esa es la peor perturbación Porque si vos tenés una perturbación Allá afuera o adentro Tú puedes generar filtros Y yo puedo grabar Yo puedo grabar A salida o a entrar ¿Cuál es el filtro? A la Aquí A la La velocidad Sí ¿En todos los juegos de los que he visto? Ok No hemos cerrado ¿Qué tal no hagan?